Buenas noticias para América Latina. Sus economías en 2023 crecerán más de lo que el FMI había previsto a comienzos de año. Así revela su más reciente informe, en el que revisó al alza el pronóstico de crecimiento económico este año en la región, que ahora se prevé del 1,9%, y en 2024 podría ascender al 2,2%. Pero la región sigue estando bajo presión económica, y el crecimiento es considerado débil. Muchos países han endurecido sus tasas de política, comenzando antes que muchas economías avanzadas, y a veces aumentando las tasas mucho más que otros países. Y eso también está pesando sobre la actividad económica. México y Brasil lideran la expansión. Esto a pesar de que la inflación y las altas tasas de interés siguen aún siendo una amenaza concreta. Para el gigante sudamericano, el crecimiento ha sido importante, debido sobre todo al sector agrícola. Brasil es uno de los primeros países que subió las tasas. La inflación está bajando aquí. La inflación general ha cambiado. Entretanto, a nivel global, la economía muestra signos de resiliencia, a pesar de la persistente inflación y una lenta recuperación en China, lo que aumenta las probabilidades de que se pueda evitar una recesión mundial, salvo crisis inesperadas. El Fondo Monetario pronostica un crecimiento de la economía global del 3% este año, y también en 2024. Pero los economistas del Fondo advirtieron que la economía global aún no está fuera de peligro. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. ¿Puedo responder? Sí, ok.